Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños lo que se... ¿Qué te metiste? Una tacha y me siento de súper... Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Nada más. ¿Qué te sientes tan padre olvidarte de tus broncas? Aunque sea por un ratito, ser feliz. ¡Hey! ¡Hey! A ver, ¿cómo es? Venga, venga, arriba, arriba. ¡Ay, me salió! ¿Qué onda? El vestido no puede estar más feo. ¡Qué bueno que te dejaron salir, Lucia! No, hombre, nos la vamos a pasar de pelícanos. Oye, Jacqueline, ¿qué te pasa? Nada, estoy muy feliz. ¡Vente, vente, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Una vez, ya quiero bailar! ¡No está tan mal, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Está rola, mi! ¡Casado! ¡Viente, gente! ¡Vamos a bailar! ¡Ya, Cali! Voy a llevar a Gerardo a su casa porque está bien borracho. ¡Sí, te dicen la rápida! ¿Y no por qué? Emilia acaba de tronar con Jerry, tú ya andas sobre. No, 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 no es cierto, somos amigos. Y a los amigos hay que ayudarle. Sí, 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 cómo no, cómo no. Bueno, me voy. Adiós, adiós. Ay, no, Manuel. ¿Por qué no, Jacqueline? Porque no, no quiero que me toques. ¿Por qué no sientes nada cuando nos besamos? No te dan ganas de otra cosa. No, y no sígase. Jackie, tú me gustas mucho, Jackie, estoy enamorado de ti. Mira, Manuel, una cosa es que nos desemos. Yota muy distinta que quieras manosearme. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás bailando así? ¿Por qué estás tan eufórica? Lo que pasa es que fui a la disco. Me la pasé padrísimo con un chavo que estoy saliendo, mamá. Se llama Manuel. Uy, es sin buena onda. ¿Sabes? La noche estuvo de pelícanos. ¿Tomaste licor, hija? No. No. ¿Por qué todo mundo me pregunta si estoy tomando o no? Porque se nota a leguas que tomaste algo. Y eso no está bien, Jacqueline. Ay, mamá. No quieres hacerte ahora la... la buena madre. Estás actuando, ¿verdad? No. No, no entiendo. Ay, Jacqueline. Ay, siempre te valió gorro. Yo no te intereso, mamá. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué te vas a divorciar de mi papá? ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Pero ¿sabes qué? ¿Ya? 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 ¿Ya es demasiado tarde, mamá? Demasiado tarde. ¿Qué? Soñadores de la vida, siempre convencidas, luchan por su...